Tal vez ayer usted recibió una alerta en su teléfono algunos segundos antes de que comenzara a sentirse el temblor de magnitud de 5,6 grados que sacudió ayer la zona central. ¿Cómo funciona esta alarma y por qué solo está disponible en algunos equipos? Se lo vamos a contar a continuación. Esta vez se hizo sentir con fuerza. No hubo quien no comentara su intensidad desde diferentes zonas de la capital. Eso sí, algunos pudieron dar cuenta que temblaba unos segundos antes. Y así tan claro y fuerte también se escuchó la alarma del sistema de alerta de Google que fue habilitado para Chile en el mes de febrero. Eso sí, solo para dispositivos Android. Se ocupa parte de la capacidad instalada que tenemos de telecomunicaciones de todas las compañías que operan en Chile para justamente armar un sistema de alerta temprana como el que todos conocemos. Vale decir, es un sistema que permite a través de la funcionalidad de Android percibir las ondas sísmicas y comunicarse con otros teléfonos Android cercanos creando una pequeña red, como una pequeña red sismológica. Que cuenta con dos tipos de alerta. En primer lugar la de atención, que se activa con movimientos telúricos suaves e incluye la magnitud y distancia del sismo. Y la alerta de acción, que emite un sonido mucho más alto y que da cuenta de sismos de mayor escala, muestra instrucciones en pantalla completa, justamente la que se activó el domingo. ¿Te llegó la notificación? Me llegó, pero ¿al mucho rato después de lo que ya supuestamente había pasado ya? No, no nos llegó. Sí, lo que pasa es que en otras oportunidades me ha llegado la alarma, entonces por eso me pareció extraño que no me llegara nada. Algunos recibieron el mensaje de alerta, otros no. Las razones. Pero que tiene que cumplirse esta característica, es decir, que el equipo tiene que estar en reposo y con eso permite entregarse ideales segundos antes de que ocurra este evento. Eso sí, algunos dispositivos deberán ser configurados para comenzar a recibir estas alertas. En el teléfono aparecen como alertas de terremoto o alertas de sismo, tiene que estar activado. Entonces hay que ir a la parte de configuración de seguridad del teléfono y en esa parte activarla. El paso uno es ir a configuración del dispositivo, luego seleccionar la opción de seguridad y alertas de sismos. Y por último, podrá configurar la alarma según su preferencia. En este caso, si bien es una muy buena herramienta que puede ayudar a colaborar, no es una herramienta validada por los organismos del Estado. Estamos trabajando en esa línea, que toda la población puede acceder en forma rápida a la información a través de todas las redes sociales, mensajería, a través de algún aplicativo tal como la de Sogulu. Pero queremos hacerlo también en forma responsable y en forma coordinada con el organismo técnico. Para tomar las decisiones en primera línea, el Centro Nacional de Sismología hace años que se encuentra trabajando para poder idear un plan a nivel país. En realidad nosotros tenemos un prototipo que está siendo desarrollado en este momento para probarlo en la zona central del país. Lo estamos instalando desde hace ya un par de años. Necesitamos muchas estaciones simológicas para poder capturar esas ondas, que son las que se desplazan más rápidamente, y con ellas caracterizar el tipo de terremoto que la generó. Y luego buscar la mejor manera para poder entregar esa información de manera inmediata a los chilenos. Un sistema de alerta de sismos que busca expandirse a todo el país.